Muy buenas noches, una noche más, comenzamos 8 Magazine Valladolid y como pueden comprobar nos encontramos con Alejandro Almenábal, muy buenas. Muy buenas, ¿qué hay? ¿Qué tal estamos? Muy bien. Y fíjense la expectación que crea. Aquí todos los medios gráficos que seguramente esta misma mañana han estado viendo todas estas fotos o ayer por la noche, pues este era el momento en el que todos estaban esperando para estar con Alejandro. Vamos a empezar muy brevemente porque enseguida hay rueda de prensa y tenemos que recibir esa espía que me imagino que hace una ilusión tremenda. Pues sí, sí, no está mal. Yo entiendo que este premio es por una trayectoria, lo cual me hace sentir extraño. Yo no recuerdo que me hayan dado muchos premios por una trayectoria, pero bueno, miro para atrás y efectivamente son más de 20 años dedicándome a esto. Y yo creo que lo he pensado últimamente en realidad, me pasa precisamente con esta última película donde siento la conexión con la gente, me siento comprendido. Lo que quiero agradecer es no solo el reconocimiento, sino eso, la señal de que en estos tiempos que corren, donde en este país parece que nos entendemos tampoco, a mí me estáis comprendiendo. Muchísimas gracias. Bueno, y acabamos de ver cómo Alejandro Almenábar recogía esa espiga de honor en su trabajo. ¿Cuál es el mejor momento? ¿El momento en el que tiene una idea y piensa en desarrollarla? ¿El momento en el que la está grabando, como por ejemplo ahora ha podido crear en la Plaza Mayor de Salamanca y ambientarla en otra época? ¿O el momento en el que se le reconoce su labor? Yo creo que el momento más gratificante en el proceso de una película a mí personalmente me resulta la grabación con la orquesta. Cuando he compuesto la música y asisto al primer día de lectura de la partitura, para mí, supongo también porque has hecho todo lo más gordo, ya queda muy poquito, y es muy gratificante oír a la orquesta. Y luego, sin duda, el gran premio para un realizador, o por lo menos para mí, es el contacto con los espectadores, con el público. Sentirte comprendido, sentir que lo que has intentado lanzar, pues la gente lo ha cogido. Hay muchos que dicen que su último trabajo, mientras duele la guerra, es lo mejor que ha hecho. ¿Usted qué opina? Pues, hombre, hay mucha gente que opina que mi mejor película es la primera. No sé qué es peor o qué es mejor. Yo creo que en los trabajos tienes a veces la sensación de los que te han salido mejor o peor y probablemente esta película sea de mis buenas películas. Bueno, usted pone a Franco, digámoslo así, la sensación que da es que a Franco le humaniza. No sé si es lo que usted buscaba. Bueno, yo creo que yo busco la humanidad en todo. Es lo que me define y lo que nos define. Y yo, para retratar, en este caso, al antagonista de la película, al villano y a un dictador, lo que intento es entrar en su cabeza. Para intentar capturar su alma y representarla en pantalla, tengo que ver, tengo que intentar entenderlo, aunque yo no comparta lo que él piensa. Entonces, en ese sentido, se puede decir que estoy humanizando a Franco, pero no porque quiera hacer ni muchísimo, y no es una geografía de Franco, sino porque estoy intentando, pues como digo, ver quién es ese personaje, entender quién es Franco. Me imagino que el día antes del estreno usted estaría un poco nervioso porque, aparte de que estaba estrenando una película, estaba, por supuesto, removiendo la historia y removiendo muchos corazones y removiendo muchos sentimientos. No sé si estaba nervioso. Y una vez, si ha visto, ¿qué es lo que le han transmitido? Pues, uno, cuando estreno una película, yo no me suelo obsesionar por esas cosas de la taquilla, pero evidentemente con esta película, que trata un tema muy delicado, donde ya se había generado cierta polémica antes del estreno, pues sí tienes inquietud por ver si la gente realmente va a tener curiosidad por ver lo que tienes que contar. Y lo que más recibo después de hacer esta película, pese a la advertencia de algún amigo que me había dicho no hagas esta película, solo te va a traer problemas, realmente lo que más recibo es gente que me da las gracias por la calle, con lo cual quiero pensar que es una película de consenso. Los Goyas, aún queda tiempo, pero ¿lo tenemos en la cabeza o no? Los premios, yo siempre digo, como este, maravillosos si te los dan, no hay que perseguirlos. A veces es verdad que es inevitable, te ves metido en una carrera de premios y tienes que promocionar tu película. No sé qué es lo que pasará, lo que venga, bienvenido sea. Hola, ¿qué hay? Soy Alejandro Benavar, mando un saludo a todos los espectadores de La 8 Valladolid. En esta 64 edición de La Seminci, también queremos saludar a Luisa Narciso, muy buenas, enhorabuena, espiga de honor, en esta edición de 2019. Muchas gracias al Festival de Valladolid, gracias Javier Angulo por el cariño con que me lo has transmitido. No sabes lo importante que es esto para la profesión del director de casting. Muchas gracias a mis compañeros de MediaPro por acompañarme hoy y todos los días y el cariño que me demuestran. Quiero dedicar este premio a, bueno, lo primero a Mieres, mi pueblo, Asturias, y después a todos los actores por respetarme durante todos estos años y mostrarme su incondicionalidad conmigo y su respeto. Nada más. Muchísimas gracias y buenas noches. Me hizo mucha ilusión, me encantó la idea y sobre todo por con quién la iba a compartir, ¿no? Con Alejandro y con Najwa. Pero sí, me parece un premio precioso y lo agradezco muchísimo. Cuando usted elige a un actor o a una actriz, ¿en qué se basa para ello? Bueno, yo creo que es en la transmisión de emociones. Si alguien es capaz de divertirte, de emocionarte, de hacerte sentir cosas en la piel, es que te está transmitiendo emociones, entonces es que es un buen actor. Y eso es lo que estás buscando. Es una cosa tan complicada y tan sencilla a la vez. ¿Cuántas veces le ha pasado que ha elegido para el papel a un actor o una actriz y finalmente, por lo que sea, por las circunstancias, al final no lo ha llevado a cabo? Bueno, no me ha ocurrido muchas veces eso. Normalmente, una vez elegido, salvo que se frustre el proyecto o lo que sea, no es una cosa que pase habitualmente. Entonces, normalmente, lo miras mucho y hasta que avisas a las personas es cuando ya tienes seguro el proyecto, con lo cual es complicado que eso ocurra. Muchas veces pasa que los actores o las actrices, cuando están empezando, siempre piensan en la opinión del director, pero realmente lo que opinan los directores de casting es la parte casi más importante. ¿Qué consejos le dan a los actores y actrices que a lo mejor están ahora mismo viendo este espacio y dicen, yo quiero formar parte de esto? Pues que se preparen muchísimo, que sepan que es una carrera de fondo, que es una profesión bastante injusta, es complicada, pero es maravillosa a la vez, y les aconsejo que se sientan importantes si lo van a hacer, que se sientan cuando vayan a una prueba con toda la fuerza y con todas las ganas, y a por todas, y poca cosa más. Ya están escuchando, confianza en uno mismo, prácticamente, ¿no? Eso sobre todo, exacto. Bueno, la Seminci, en donde nos encontramos, ¿qué le parece? Pues me parece un festival con muchísimo prestigio, creo que es el más antiguo de todos, y claro, que teniendo un premio aquí, me parece un premio enorme para mí, yo no, en ningún momento soñaba con que me fueran a reconocer en un festival como este, pero, nada, que estoy feliz y que os agradezco a todos mucho el cariño con el que me habéis recibido. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y que lo disfruten mucho y se lo lleven en el corazón. Muchas gracias, gracias por todo. Muchísimas gracias y buenas noches. ¡Aplausos! ¿Han visto esa cabecera? Se van a descombrar a verla a partir de ahora, en la 8 Valladolid, sobre todo los jueves. El comercio da vida a tu ciudad, aquí lo tengo delante, y como decía al principio del programa, más de 50.000 premios te esperan. Vamos a comentarlo durante los próximos minutos y después seguiremos viendo a todos aquellos artistas, actores, directores que se nos han visitado en el día de ayer. Ingrid Zahara nos tiene preparado un reportaje estupendo. Estupendo. Pero antes de nada, voy a ir saludando, empiezo por mi derecha, Milaguado, muy buenas, gerente de FECOSVA, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, Eduardo. También tenemos a Arantxa Ferrero, técnico de la Cámara de Comercio. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y como no, también tenemos a Jesús Herreras, muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Presidente de FECOSVA. Bueno, empezando a hablar un poco de esta campaña, que ya son muchos años en los que tenemos la oportunidad de hacer la entrevista. He estado repasando entrevistas anteriores que hemos hecho y siempre pregunto lo mismo. No quiero preguntarlo igual, pero creo que la respuesta va a cambiar a comparación con otras veces. Estamos mejor, ¿verdad? Ahora mismo. El comercio de la ciudad realmente se respira mucho optimismo. No sé si es la sensación que se tiene. Bueno, yo creo que el comerciante tiene que ser optimista y cada vez está más animado a participar, a hacer campañas, animaciones, actividades. Sabéis que desde FECOSVA y desde la Cámara siempre intentamos, en cualquier acto que haya a nivel de que organice directamente el ayuntamiento o cualquier otra institución, estar ahí el comercio pendiente. También hemos estado dentro de Seminci, con la zona comercial Calderón. Entonces, siempre estamos haciendo actividades y el comerciante siempre está animado y tiene que estar optimista. No nos queda de remedio, está claro. Bueno, Jesús, nos estamos prácticamente estrenando poco a poco con lo que es el cargo. Me imagino que usted sí que, si hay un ejemplo de optimismo, es el suyo, ¿verdad? Pues sí, yo la verdad es que lo he cogido con muchas ganas. Es el 25 aniversario, además de FECOSVA. Recientemente hemos asistido a la gala que ha sido retransmitida por esta cadena. Sí. Y la verdad es que sí, ganas tengo y esperemos seguir ayudando y apoyando al comercio, por supuesto. Hablemos de la campaña. Pues sí, mira, la campaña, esta es una de las campañas más completas que hacemos en la federación, en FECOSVA, en colaboración con la Cámara de Comercio y con el apoyo del ayuntamiento de nuestra ciudad. Y digo más completas porque, bueno, tiene, por ejemplo, son 300 establecimientos los que participan de toda la ciudad, de todas las zonas comerciales que ahora Arancha y Milagros nos irán detallando. Y es una campaña que, como tú bien has dicho en la entrada, pues son 50.000 premios directos. Son cifras muy importantes. Es verdad que es en toda la ciudad, pero es que es una campaña que lo merece y que además abarca toda la ciudad, como digo. Son 5.000 euros en cheque regalo directamente al consumidor. Prácticamente todos los consumidores que van estos días a las tiendas de nuestra ciudad, que son, como digo, casi 300, que verán el distintivo que es el que estamos viendo ahora mismo en las imágenes. Sí, lo tiene a su derecha. Sí, es circular. Y en esas tiendas prácticamente las compras que hagan, todas las compras, van a tener un premio. Vamos a empezar hablando ahora de los premios. ¿Qué premios son estos? Claro, decimos más de 50.000 premios, pero ¿de cuáles estamos hablando, Arancha? Cuéntanos. A ver, estamos hablando de que nos pueden salir en cualquiera de estas papeletas. Os doy una a cada uno, si queréis. Muy bien. Estas papeletas te las va a dar el comerciante con una compra superior a 6 euros. Cuando te dé la papeleta, la abres. Empezamos ya, ¿no? Y entonces te puede salir, como es mi caso, una bolsa de tela reutilizable, que es esta que tenemos aquí. A ver, la enseñamos. Aquí, la enseñamos. Bueno, la recibimos. La recibimos así. Así, como la... Exacto. Y luego ya... Es un monedero que es súper cómodo para llevar en el bolso. Luego, mira, a Mila le ha tocado descuento en carburante en la gasolinera de DST. Enseñalo. Que es uno de nuestros patrocinadores. O sea, 10 céntimos por litro. 10 céntimos por litro. Muy bien. En DST. Aquí, Eduardo, ¿qué te ha tocado? Ah, mira, un 10% en su próxima compra. Me lo tengo. Ya me lo quedo. Sí, sí, claro. Muy bien. Jesús. A mí me han salido 20 euros de descuento. Estos son 20 euros directamente a descontar de la compra. De la compra que haga el pie. 20 euros directamente. 20 euros, tus compras te descuentan 20 euros. Si son, por ejemplo, una compra de 30 euros, pues pagas 10 euros. Solo por la compra, que son los que yo aludía, son 5.000 euros directos. Por eso digo que todas las compras tienen premio. Bueno, también es una de las campañas que más aceptación tiene por parte de los comerciantes. ¿No es así, Mila? Sí, los comerciantes... De los comerciantes y más de los clientes. O sea, porque realmente los clientes... ¿A quién no le gusta cuando va a comprar que tengan un detalle con él? Que le toque un descuento, que le toque incluso también para cuando vas a echar carburante al coche. Entonces, yo creo que los clientes sí que nos están demandando esta campaña porque realmente les incentiva, les motiva también a que vuelvan a hoy comprar una chaqueta. Mañana igual necesita su marido un jersey y tienen un 10% de descuento. Entonces, esta campaña hasta el 30 de noviembre puede canjear todos esos descuentos. Y no te digo ya si te tocan los 20 euros que directamente te les quitan de la compra que has realizado. Algo importante para que todo el mundo... Porque a lo mejor alguien se lo está preguntando. ¿Esos 20 euros es por una compra mínima o directamente son descuento de 20 euros? Es descuento directamente de 20 euros. Directo, ¿no? Es decir, si compra 25 euros, paga 5 y se acabó. Eso es, eso es. Muy bien. Tiene que comprar más de 20 euros para que les cuenten los 20. También una novedad porque, como estábamos diciendo, estos son muchos años que la campaña surge, que tiene el respaldo, por supuesto, de toda la ciudad, de todos los clientes que van a las diferentes tiendas, pero también este año habéis dado un paso más allá y os acercáis a los colegios. Efectivamente. Este año lo que pretendemos es hacer una campaña a través de charlas de concienciación e implicación del comercio de la ciudad a través del eslogan Siente la Calle con los futuros clientes, que son esos jóvenes o niños que están actualmente haciendo cuarto, quinto, sexto de la ESO, perdona, de educación primaria. Cuarto, quinto, sexto de educación primaria. Que son aproximadamente los que tienen entre 9 y 11 años. Entonces, lo que pretendemos es hacerles actividades para que valoren y para que sean embajadores y exploradores del comercio de proximidad. O sea, juegos que a través de los cinco sentidos les vamos a enseñar a ver, tocar, sentir, oler diferentes productos, texturas, la etiqueta de una chaqueta, que hay veces que también, como dice mi compañera de la oficina, las prendas hablan. O sea, nos dicen cómo hay que lavarla, cómo hay que cuidarla, cómo hay que plancharla. Entonces, también intentar sacar toda esa sensibilidad y transmitírsela a los niños para que en todo momento sepan hablar y ver los productos que tiene un comerciante y un pequeño comercio también siendo y haciéndoles ver el consumo responsable y cuidado del medio ambiente. Entonces, es súper importante incentivar a esos jóvenes de lo importante que es pasear por tu calle y poco a poco ir descubriendo ese comercio, ese escaparate, que el comerciante te conozca, saber cómo se llama, que el comerciante también te conozca a ti. Entonces, eso tenemos que empezar por los jóvenes y por los niños. Creo que es fundamental que los más jóvenes entiendan la importancia de consumir en el comercio de proximidad, de dar a esa persona que está cercana, darle también trabajo. Jesús, hablando también de la campaña como tal, muchas veces habrás encontrado allí directamente a muchos clientes, muchas clientas que reciben y miran a ver cuál es el premio, ¿qué es lo que suelen decir? Hombre, pues la verdad es que siempre que te den un premio y, como digo, te va a salir un premio, pues con satisfacción, es lógico, ¿no? Es un motivo más de alegría y de apoyo, digamos, a esa labor que hacemos el comerciante día a día y que, como ha dicho Milagros, que además este año la estamos complementando para que los más pequeños, pues no se pierda eso, el pasear por nuestras calles, que hoy día con las nuevas tecnologías sí que es cierto que nos quedamos más en casa, sobre todo los pequeños, hacerles un poco ver lo mucho que tenemos desde nuestra ciudad y que es imprescindible para nuestra ciudad el comercio. Sí, es cierto, nuevas tecnologías, también las grandes superficies, todo de alguna manera influye. Arantxa. A ver, que no se nos olvide, bueno, que la organización de la campaña es a través del convenio que tenemos con el Ayuntamiento, con la Consejería, con la Concejalía de Innovación, Promoción Económica, Empleo y Comercio y que este año además también ha participado en la financiación por la parte educativa la Concejalía de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad y luego los dos sponsors, que no se nos olviden, que tenemos a DTS, Las Gasolineras y Laboral Cucha, que además participa también incendivando a los comerciantes, pues les ofrece un sorteo de 200 euros, de tres cheques de 200 euros para los comerciantes, no para los clientes, para los comerciantes que participen en la campaña. Muy bien, yo creo que está todo explicado, pero ahora ya simplemente nos queda añadir una cosita nada más, que es que ya tienen cita para los jueves por la noche aquí en la 8 de Valladolid, porque desde este mismo jueves vamos a ir conociendo cada una de las zonas comerciales que tenemos y a todos los protagonistas de esas zonas, es decir, a todas las personas que cada día se levantan con la gana de que vayan por su zona, de que consuman en su comercio. ¿Verdad? Así es, Mila. Pues sí, la verdad es que es en toda la ciudad por donde está extendida esta campaña, entonces está Mantería, el Mercado del Campillo, el del Val, el de la Rondilla, la zona Centro de Valladolid, la zona Calderón, Santa Clara, Torrecilla, Padilla y Lira, La Victoria, entonces Parque Sol, Las Delicias, o sea, tenemos, es una campaña para toda la ciudad, entonces sí que intentamos incentivar y motivar realmente a los consumidores y clientes para que vayan y se animen a comprar estos días que ahora ya tenemos la nueva temporada de otoño y bueno, y luego también pues a ver todas estas zonas comerciales a través de los programas que vamos a transmitir a través de la 8 y bueno, y animaros que mañana jueves se emite la zona comercial Torrecilla, Padilla y Lira, que además el viernes os esperamos a todos porque tenemos una animación comercial de Frozen que estará en Elsa y Olac, pues allí animando la zona y también como es su sexto aniversario de la zona Torrecilla, pues os van a repartir chuches, su tarta de aniversario la van a compartir entre todos los niños que se acertan por la zona Torrecilla. Muy bien Jesús, muchas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por la campaña y sobre todo que la disfruten mucho. Muchas gracias a vosotros. Arantxa, Mila, lo mismo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y lo que hacemos ahora es lo que decíamos al principio del programa, seguimos, seguimos en la Seminci de la mano de nuestra compañera Ingrid Zara. La Semana Internacional de Cine se ha consolidado como el festival de cine de autor y cine independiente más importante del mundo. Este Teatro Calderón es la sede durante ocho días de esta Semana de Cine Internacional y Valladolid se convierte durante 64 años que lleva en la capital del séptimo arte. Y desde estas vallas también la gente espera a sus actores preferidos, Anahua. Alejandro Menabez. A Clara Lago. Y estamos con Ruth Gabriel, una de las grandes del cine español. Ruth, una vida dedicada al cine. ¿Cómo es venir a la Seminci por este año? Pues este año es además un año que estoy muy contenta porque puedo estar toda la Seminci completa desde inauguración a esta clausura, con varios eventos, con varias participaciones en muchas cosas y lo estoy disfrutando por primera vez al 100% y viendo toda una programación extraordinaria. Ruth, anoche se le rindió un pequeño homenaje al director Antonio Hernández. ¿Cómo fue? Muy emotivo, muy emotivo. La verdad fue, como dices, pequeño, íntimo, familiar. Y esas cosas, pues yo creo que muchas veces tocan más el corazoncito. Un homenaje además muy merecido, también es cierto. Y pudimos ver una de esas grandísimas películas que es En la ciudad sin límites y para mí fue muy bonito estar ahí, formar parte de esa noche. Estoy viviendo en primera persona como desde que cumplí los 36 años he trabajado muchísimo menos. Hay como una especie de límite de edad. Se hizo un estudio y efectivamente la comparativa es tremenda. A raíz de ese estudio sí es verdad que se han ido añadiendo más personajes femeninos y de más edades. Pero todavía hay un camino por hacer y me congratulo. También es cierto que desde que ya después de cumplir los 40 años hay menos personajes, pero los que estoy haciendo son más interesantes. Ruth Gabriel, muchísimas gracias por atendernos y esperamos que disfrute muchísimo de la noche que le espera por delante. Seguro que la disfrutaré. Muchas gracias. Y estamos con dos de los grandes del cine español, como pueden ver. Pedro Lea, director Concha Velasco. ¿Cómo están en esta Seminci? Pues yo estoy encantada de estar una vez más en la Seminci, donde ya he estado en muchas ocasiones, he sido homenajeada, premiada. Pero este año es especial porque vengo a homenajear y a premiar al más grande director con el que he tenido la suerte de trabajar, que es Pedro Lea, o sea, que figúrate. Desde luego, un completo honor tenerle aquí Pedro Lea. Y es que decía que este es uno de los otoños más brillantes que está viviendo. Por supuesto. Empezó este mes. La Academia de Cine me nombró maestro, yo que quiero seguir siendo alumno siempre, pero bueno, lo acepté. Luego en el Festival de Sitges y ahora esta maravilla de la Seminci con el 50 aniversario del Bosque del Lobo y el estreno de un documental que Pablo Malo, que está ahí, rodó y lo se ha puesto ayer en el festival. Mucha velas, con más de 80 películas, series, toda una vida dedicada al cine. ¿Cómo es venir a Valladolid, a su tierra, en este reconocimiento? Pues mira, venir a Valladolid es venir a mi tierra, a mi pueblo, a mi casa, aunque no haya vivido. Pero me lo han contado también mi madre, por supuesto, toda mi familia. Pero yo no sé que tiene Valladolid, que imprime carácter. Yo soy muy castellana leonesa, pero sobre todo soy vallisoletana. Y es que Pedro también dice que aunque haya nacido en Bilbao, también se considera de Valladolid. Es verdad, mi primer título de preuniversitario fue en Valladolid, porque entonces no se podía obtenerlo en Bilbao. Y luego yo nací profesionalmente con el Bosque del Lobo, cuando la Seminci se llamaba Festival de Cine Religioso y de Valores Humanos. Hace 50 años que estamos celebrando la hora y que mi querida Concha ha venido aquí para estar en este homenajillo. Muchísimas gracias por atendernos y espero que disfruten muchísimo y volvamos a verles por esta alfombra verde. Perdona, tú eres de aquí, ¿verdad? Sí. Qué guapa. Es que las vallisoletanas somos muy guapas. Los chicos son un poquito menos, aunque tenemos un alcalde que ha roto los esquemas. Bueno, muchísimas gracias a los dos y disfruten de la noche. Estamos con Clara Lago, como pueden ver, guapísima. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por tenerte aquí en esta alfombra verde en Valladolid. ¿Qué es para ti venir a esta Seminci? Hombre, para mí, la verdad que me hace mucha, mucha ilusión siempre la Seminci. Mola apoyarla porque, bueno, es un cine independiente que viene muy bien también, si no, no hay manera de que se mueva, ¿no? No hay muchos circuitos, entonces es maravilloso siempre venir, pero cuando yo en esta ocasión que vengo a apoyar, a entregar un premio a una persona que tengo mucho aprecio y mucho cariño, pues me hace mucha ilusión, la verdad. Bueno, el cine español, muchísimos años dedicados a él. ¿Crees que ha conseguido su tope o todavía le queda mucho más recorrido? Hombre, esperemos que sí, ¿no? Yo creo que cada vez más. Sí, yo desde luego creo que lleva varios años ya como creciendo y cada vez haciendo mejores películas, más diversas, de más géneros. Yo creo que vamos por buen camino. Claro, ¿y para ti este festival de la Semana Internacional de Cine es la más importante de España? Bueno, supongo que ya que estamos aquí, te voy a decir que sí. Bueno, no lo sé, yo creo que... Bueno, vamos a decir que en cuanto al cine de autor y al cine independiente podría ser, ¿no? Sí, total, total. Es lo que te decía antes, que es verdad que lo hablaba antes con el director del festival, que si no es que hay muchas películas que no tendríamos manera de disfrutar. Muchísimas gracias, Clara, por atendernos y esperamos que disfrutes muchísimo de la noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias por atendernos. Lo primero, Nayuan Imri, actualmente, bueno, un honor, ¿no? Poder venir a la Semana Internacional. Un honor de premio, premio de honor. Pues mucho menos nerviosa que la vez anterior porque no lo doy yo, me lo dan, entonces puedo hacer el idiota. O sea, quiero decir, puedo fallar, ¿sabes? Cuando lo das es el momento de otro, entonces tampoco lo puedes... Así que estoy más relajada y nada, muy contenta porque nada, me gusta, es emocionante, ¿no? Por segundo año consecutivo te vemos en esta alfombra verde. ¿Va a ser un tercero también? A ver, siempre que haya festivales que apoyen el cine de autor y que se encarguen de dar visibilidad a cosas que ya no tienen tanto... un soporte tan claro y el cine de autor cada vez tiene menos cabida, ¿no? Porque hay mucho entretenimiento, yo lo entiendo, es la demanda, pero me encanta que exista, así que sí, me veréis, claro. Hace muy poquito ya estamos viendo muchas series, Vis a Vis, La Casa de Papel, ¿puede que las series estén cobrando más vida más que las películas o están ahí? Están cobrando, sí, sí, están cobrando más vida, pero creo que hay esperanza y va a poder convivir, va a haber un momento en el que todo conviva, estoy convencida. Nayua, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por ese premio y esperamos verte el siguiente año porque ya nos estamos acostumbrando a verte por aquí. ¡Viva Valladolid! Y Carra Elejalde es quien tenemos... Carra Elejalde. Elejalde. Elejalde, ¿verdad? Sí. No me he equivocado. ¡No! ¡Lo has hecho de puta madre! Bueno, tenemos aquí al lado, como ven, no le falta en ningún momento el humor. ¿Cómo es esta alfombra verde por la que está pasando hoy? Bueno, no es la primera vez que la paso, pues siempre es bonito pasar por una alfombra verde. Es el momento previo a ver los frutos que ha dado el esfuerzo de nuestro trabajo, ¿no? Estoy viendo unos momentos muy bonitos porque acabamos de estrenar una peli muy guay de Alejandro. Por eso le iba a preguntar, Miguel de Unamuno. Trátame de tú. Bueno. Sí, don Miguel de Unamuno. ¿Cómo ha sido esa interpretación? Bueno, pues ha sido sufridita. Ha sido, ha habido que esforzarse en este caso porque la verdad es que es un personaje muy particular, con muchas facetas, muy poliédrico. Fue muy trabajoso, de muchas horas de trabajo, pero Sarna con gusto no pica, mi profesión me apasiona. Y hay que hablar con Javier Angulo y con las instituciones para intentar ampliar esto para las emincis del año 4000. Que vendremos en platillo o en cuadradillo. Bueno, a ver cómo estamos nosotros entonces en ese año. Muy bien. Esperemos que lo disfruten muchísimo esta semiz y poderle ver muchos años consecutivos recibiendo un premio. Vale. Sí, perfecto. A mí me encanta recibir premios. Un beso gordo. Y terminamos este festival de la Semana Internacional del Cine de Valladolid, esperando que el año que viene sea mucho mejor. Yo me marcho. Bueno, pues nosotros vamos a continuar y continuamos hablando de los grandes municipios que tenemos en nuestra provincia, como cree como puede ser. Portillo, muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Estamos con el alcalde, Juan Esteban. ¿Qué tal está? Pues muy bien. De nuevo encantado de estar aquí. Y también María Fernández, muy buenas. Hola, buenas. Teniente alcalde. Bueno, como estábamos diciendo, Portillo es de esas ubicaciones dentro de la provincia que nosotros prácticamente lo tenemos en nuestra agenda. Siempre, siempre estamos de alguna manera queriéndolo mostrar y mostrándolo porque realmente mostráis gran cantidad de actividades. Seréis de los que más actividades planteáis en toda la provincia. Sí, yo creo que además de las citas importantes que tenemos, como son las ferias, la medieval, la artesanía del ajo, pues yo creo que luego a lo largo del año tenemos una actividad mensual de un carácter importante. Luego, por otro lado, estábamos hablando, venimos de diferentes actividades que hay dentro del municipio. ¿La participación por parte de los propios vecinos es la que hace que haya tantas actividades? Por supuesto, por supuesto. Precisamente esta que vamos a presentar hoy, que es Álvaro de Luna, gran parte de la iniciativa corre a cargo de los vecinos del municipio, que sienten como suya esta actividad y eso hace que adquiera una importancia mayor y una trascendencia mayor. Ahora empezamos a hablar de la historia como tal, pero María, ¿cómo ha sido la preparación? Ya venimos del año pasado, el año pasado fue el primero y me imagino que fue el que realmente cuesta más. ¿Este año ha sido más fácil o no? Bueno, sí, ya tienes la experiencia del año pasado, entonces ya más o menos te viene todo un poco más rodado. ¿Qué novedad tenemos? ¿Hay alguna novedad? Bueno, la trama es la misma que el año pasado, lo único que sí que hay un punto en el intermedio, que sí que se hace un pelín más amplio y se da protagonismo a los niños. Por otro lado, los participantes, los actores, ¿cuántos participan? Pues hay tres actores profesionales y luego habrá unos 50 que son personas del pueblo. Dentro de lo que es la preparación de lo que es el evento en sí, ¿cuántas veces habéis estado ensayando? ¿Cuántas veces lo habéis preparado? ¿Cuántos espectadores ya lo han visto una y 100 veces antes de que lo vean ya? Pues ensayos así más generales, de momento ha habido dos. Este viernes hay otro, probablemente el sábado por la mañana otro más y ya por la tarde es la actuación. ¿Están como flanes? Bueno, probablemente sí. Sí, ¿verdad? Bueno, hablemos de la historia como tal, hablemos exactamente de lo que es el evento que se pone de manifiesto este fin de semana en Portillo. Pues bueno, la historia se sitúa en el año 1453, donde don Álvaro de Luna, estamos hablando que es el valido del rey de Juan II, es el maestro de la Orden de Santiago y además es condestable de Castilla. Es decir, es un noble de alta cuna, es mano derecha del rey Juan II, que va a ser el futuro padre de Isabel la católica. Entonces, bueno, por envidias y por, bueno, pues tramas de la época, pues Juan II se casa con su segunda esposa, Isabel de Portugal. Y entonces, bueno, pues empiezan un poco los celos y pues la reina Isabel, pues trama, le empieza a malmeter al rey diciéndole que claro, que Álvaro de Luna no puede acumular tanto poder. Entonces, eso no, eso le lleva a ser apresado, a ser encarcelado en el castillo de Portillo y posteriormente ejecutado en la plaza mayor de Valladolid. Estamos viendo algunas imágenes de lo que fue el año pasado, que como hemos dicho, muchas vecinas del pueblo participaron también actores profesionales. Quedó muy bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además, yo creo que cuando ya no sabemos si asciende Álvaro de Luna a los cielos y se acaba el acto, pues yo creo que estábamos todos muy emocionados de lo que es la propia historia y de la acogida que tuvimos con el público. La verdad es que muy contentos y esto, por supuesto, pues hay que repetirlo. Bueno, ya se va a quedar dentro del municipio, ¿no? Para cada año poderlo realizar. Sí, esa es la intención, ¿no? Dotarlo cada vez de más calidad. Ahora, los vecinos que son de fuera y demás dicen, vale, yo me acerco a Portillo, ¿qué pueden hacer todo el día? Porque esto es por la tarde, ¿ya? Pero bueno, que se acerquen desde la mañana temprano, ¿qué pueden hacer? ¿Qué hacen cuando llegan a Portillo? Imaginémonos a las 11 de la mañana. Bueno, pues en Portillo está situado Artis, que es el centro de la artesanía provincial, el primer centro de artesanía que declaró la Junta de Castilla y León. Ahí podrán hacer una visita a lo que son las exposiciones de alfarería. Pueden incluso visitar lo que es una alfarería, como de las nueve que tenemos ahora mismo en el municipio. También pueden acercarse a visitar algunas de las confiterías donde se produce el típico mantecado de Portillo. Y, por supuesto, visitar el castillo y las aljibes. Después de eso, pues tenemos unos maravillosos restaurantes y cuidamos mucho la hostelería para que puedan disfrutar también de pinchos, tapas y raciones. O sea, pueden pasar perfectamente todo el día del sábado en Portillo sin ningún problema. Bueno, estamos delante de un alcalde, un atendente alcalde, que cada uno en su cargo se están prácticamente estrenando. ¿Tenemos muchas novedades de cara ya a 2020? ¿Estamos trabajando en poner nuestro granito de arena? ¿Sí? ¿Algo que se pueda avanzar de lo que se está poniendo en marcha? Bueno, venimos de una programación. Tanto María como yo estuvimos en la anterior corporación. Y, bueno, pues ya hemos ido estableciendo una serie de actividades puntuales, a mayores de las que ya había. Ahora, en el mes de noviembre, tenemos también las jornadas micológicas, que fue algo que introducimos nosotros. La asociación de vecinos de Portillo, pues hace una recreación de Halloween, que creo que estuviste presente de una vez allí. Y qué recreación, ¿eh? De verdad que es alucinante. Enhorabuena, lo digo aquí una y mil veces, porque cuando fui, bueno, me esperaba algo bueno. Pero lo verdad que es que, ¿cómo lo trabajaron? ¿Cómo estaba? ¿Qué miedo daba? Porque al final también esa es la finalidad. Y fue hace dos años, si no me equivoco, la primera vez. Y casi que colgaron el cartel de No hay billetes. El año pasado igual y este año irá camino de lo mismo. Sí, sí, pues suponemos que sí. Aparte también tenemos una marcha en bicicleta de montaña y finalizaremos el mes de noviembre con el certamen literario, que llega a su decimosegunda edición. Y luego, bueno, pues en diciembre toda la programación de Navidad y finalizamos con la cadarronera. De cara al año que viene, pues intentaremos, bueno, mantendremos todas estas actividades que ya tenemos programadas y listas e iremos introduciendo todo aquello que consideremos oportuno. Bueno, que no os aburrís. No, desde luego que no. Desde luego que no. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Y ya han visto, este fin de semana una opción ideal, que a nosotros nos encanta en este programa poder plantearles diferentes opciones, es Portillo. Como bien ha dicho, vemos ya Artis, podemos comer allí porque hay diferente oferta gastronómica. Y por supuesto, vemos este espectáculo que tanto se ha trabajado y también de Álvaro de Luna. Vengan conmigo un momentito porque ahora lo que hacemos es hablar con nuestra compañera Ingrid Zahara, que está exactamente con Jaime Sanz y Seif Abogados. Ingrid, adelante. La semana comenzamos aquí en Seif Abogados tratando temas diferentes de interés para todos los que nos estáis viendo. En este caso, Jaime, muy buenas noches. Buenas noches, Ingrid. Hoy, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es lo que se discute en una separación y divorcio? ¿En qué se tienen que poner de acuerdo los cónyuges? Que nadie se lo pierda porque van a saber qué se discute y sobre todo qué no se discute. Qué complicado, ¿eh? Lo vamos a ver todo. Muy complicado, pero para eso estamos los abogados periodistas en Derecho de Familia, para hacer fácil lo difícil. Nos vemos ahora, quédense con nosotros. Muy bien, de acuerdo, Ingrid, muchas gracias. Pues ya han visto, eso será después de publicidad, pero también estaremos en la Feria de Coleccionismo, que ha sido un gran éxito el fin de semana pasado y les vamos a mostrar las mejores imágenes. Hasta ahora. Bienvenidos a la décima edición de la Feria del Coleccionismo aquí en Valladolid. Hoy hemos querido venir a esa Feria con el cámara más friki de la tele, Israel. ¿Sí? Vale, se lo digo. Perdona, pero me dicen que te calmes un poquito, que no es un concierto de rock, es la Feria del Coleccionismo, así que seriedad y un poquito de frikismo. ¡Vamos a pasar! Es que intimidan un poco, la verdad, no sé si preguntarle... Y siempre, y van a pasar los años y siempre te intimidan. No me acostumbro. Pero si ya les conoces, si son buenos chicos, hombre, ya sabes que son los chicos malos que hacen buenas acciones. ¿En serio? Sí, sí, muy buenos. ¡Ay, que habla también, por favor, me asusta! ¿Cómo se llama usted? Stormtrooper. No me he quedado con su nombre. Stormtrooper. Ah, vale. ¿Te acuerdas de Dyer Bader? Sí. Las tropas que le protegían, pues aquí están sus mejores representantes. Van a hospitales, colaboran con la cabalgata que hacemos en Colombia, pero en la serie sí, son el lado oscuro. Yo voy con Israel. Pero también es pura ficción. Pura ficción. Voy con Israel que seguro que me va a proteger. Muy bien. Israel, ¿estás preparado para un día de miedo? Venga, vámonos dentro. He visto a un personaje que creo que me gusta. Vente. A ver. Quiero saber quién es. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días, ¿qué tal? Bueno, qué elegante viene para la ocasión. Sí, un poquito. ¿Usted quién es? Yo soy Super Mario. Elegante, versión elegante. Elegante, sí. ¿Y por qué este atuendo? Pues porque hoy es el día de la inauguración y hay que venir guapos. Claro, es que nunca había visto a Mario Bros. elegante. Pues sí, no es la primera vez. Ya estuve en el salón del cómic de este año y ha estado. Pues es la nueva versión del Mario Bros. No, ya es antigua. Pues me he enterado ahora, madre mía, qué mal. ¿Eres italiano? No, soy palentino. El Mario personaje es italiano, sí. Me tienes que decir que eres italiano. Soy italiano. Pues hablamos en italiano, ¿cómo estáis? Estamos, que no es poco. ¿Qué fai, Cui? Pues trabajando. Lo decimos en español, claro, porque si no, no nos entienden. Si no, no nos entienden. Venga, Mario, que nos vemos luego. Venga, aquí estaremos. Adiós. Venga, hasta luego. Estaba preguntando, ¿dónde están las Barbies? Y de repente, por detrás, me llega una voz que me dice, es que las Barbies están al fondo. Sí, sí, aparte hemos traído más cosas. Ah, mira, que más me gusta es la de lo que el viento se llevó. Esto lo tenemos que hablar. ¿Cómo se puede tener una Barbie tan preciosa? A ver, es con la cara exacta a la de Vivian Leigh. Y es la cara de cerámica. Estas no se tocan. No, no, no se pueden tocar. Esas son tus niñas. Son mis niñas, sí, sí. Las tengo desde hace 25 años. Madre mía. Sí, 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 la primera que tuve fue la Marilyn. Fantástica que tenemos aquí. Mira qué preciosidad con este vuelo que tiene su vestido. ¿A ti cuál te gusta más? Pues fíjate, a mí me gusta también la de Vivian Leigh, la de que el viento se llevó. Es que tiene una cara tan dulce y es una expresión tan especial. ¿Tan lograda? Sí, sí, es que es maravillosa. Y también el vestido. Es que... Lo bonito de las Barbies estas de colección es eso, lograr que la cara se parezca al artista. Como Jennifer López. Exacto. También, mira, mira, es que sí que se parece. ¿A qué te gusta Isra? ¿Verdad? La quieres, ¿verdad? Bueno, te gustaría. Estas, no sé, estas se compran. Estas, por ejemplo, sí, sí, se compran. Ahora mismo en Valladolid no hay ningún sitio para comprarlas. ¿Y podrías desprenderte de tus niñas? No. Entonces no se pueden comprar. Realmente no, no, no. Ahora se compran, yo las compro por internet. Hay páginas en España donde hay una página, son andaluz, que ahí hay Barbies de colección, hay para todos los gustos. En Estados Unidos tienes lo que quieras, lo que pasa es que ahora con los aranceles y esas cosas, pues te cuesta más traerte la Barbie que... Isra. Tenéis gente en Estados Unidos que viva allí, que te la pueda traer. Que no tenemos, déjalo, que no tenemos. Pues ya somos dos. Que no tenemos, y tenemos solo a gente de Valladolid. Estábamos haciendo un negocio, ¿no? No, la he comprado yo. ¿Lo has comprado? La he comprado porque estoy, que me gustan mucho los ciclistas, y la he comprado. Enséñalo, enséñalo. Del año 95. ¿Por qué te gustan los ciclistas? Pues se ando bicicleta, me gustan mucho las bicicletas, y el otro año conseguí estos de plomo. Sí, vamos a enseñarlo a la cámara para que se vea. Ahí, mira. Sí. ¿Y en qué consiste? ¿Es un juego? Es un juego. Ah. ¿Pero juegas con ellos o...? Pues juego con ellos y con mis nietos. No me lo creo. Sí. ¡Hala, qué bonito, ¿no? Pues sí. Bueno, estas piezas se suelen guardar y ya está, y no se tocan. No se tocan para nada. Pero tú sí que juegas con ellos. Sí, bueno, esto sí porque es un juego. Aparte tengo más de plástico que le suelo pintar yo, y los tengo ahí de adorno en casa. Bueno, muy bien, enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Bueno, pero habíamos visto algo que nos interesaba. Vente para acá. ¿Cómo te llamas? Pablo. Pablo, ven aquí. Ven, ven, ven. Porque vamos a hacer un recorrido hasta llegar al final, que era lo que nos había llamado la atención. Pero empecemos por aquí. ¿Qué estamos viendo? Pues estamos viendo un embudo, que en realidad esto es un encierro tradicional castellano, en el que vienen por el campo los caballistas con los toros, y cuando llegan a la ciudad recorren las calles hasta llegar hasta la Plaza de Toros. Que la Plaza de Toros es de un señor de Medina del Campo, de Alfredo, y es la representación exacta de la Plaza de Toros de Medina del Campo. Vente conmigo, porque queremos enseñarlo. ¿Lo ves bien, Isra? Sí, muy bien. Fíjate en todos los detalles. Tenemos hasta seguridad para que no pase nada. Está cuidado en los mínimos detalles. Es la copia exacta de la Plaza de Toros de Medina del Campo. Sí, más que nada, actualmente solo tienen un tejadillo pequeño, pero esto hace unos años tenía el tejado entero. Lo que es la fachada es la misma y todo igual. Y el resto de los edificios que vemos en esta representación, ¿tienen algo que ver con Medina del Campo? No, lo que intento es, entre lo que es el embudo que es parecido al de Cuellar y la ciudad que puede ser Cuellar, Medina del Campo o incluso Pamplona, intento ahora hacer modo medieval, que es lo clásico. Y que vayan por el encierro, o sea, por las calles, doble vallado, seguridad, ambulancia, intentar coger los mismos detalles. Vamos a jugar a Buscando a Wall-E, pero versión idiomas. ¿Te parece, Isra? Bien. Obviamente vamos a hablar en italiano. Yo te voy a decir qué cómic he dicho en italiano y tú me tienes que enseñar cuál es. ¿Te parece bien? Vale, te reduzco la zona. Es esta de aquí, ¿vale? Búscame Bracho di Ferro. Qué complicado, ¿verdad? ¡Hala! Pero sí, ¿te lo sabías? ¿No? Muy bien. Sé que te sabes italiano, ¿eh? Muy buen chico. Alien Nato estabil. Sí, sí. Eres el piso. ¡Guys! ¡Anda esta en Christian! Les damos el móvil para que nos saquen una foto Venga, espera un momento Ven aquí, sácanos una foto Ahora sí Espera, que voy Carlos, que nosotros nos vamos ya Nos vais ya, pero lo habéis disfrutado, ¿no? Hombre, sí Y oye, nada, simplemente daros las gracias Como siempre, me da gusto contar Celebrar 10 años de coleccionismo con 10 años de la 8 Muy importante Y 10 años que nos lleváis acompañando en esta feria Como lleváis acompañando a todos los valles soletanos Tanto de la capital como de la provincia En todas las actividades que vale la pena resaltar Así que daros la enhorabuena y darnos la enhorabuena mutuamente, ¿no? Decir, como habéis podido ver, que hay un poco de todo Y bueno, y una cosa, solo un apuntín Ha debutado en esta feria un stand Libros K, coleccionismo Que va a estar presente en Uruguena En breve, en breve Ya os mandaremos la información Porque va a ser una librería especializada en coleccionismo Comic, manga Y sobre todo también vinilo Muy importante De hecho, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a celebrar los 10 años de la feria del coleccionismo Y los 10 años de la tele de la 8 Valladolid Entonces, apagamos la cámara Y nos vamos a tomar un buen pastel Me parece estupendo, Ivana Venga, Isra, apaga la cámara Muy bien, bueno, pues ya han visto Ahora lo que hacemos es irnos con nuestra compañera Ingrid Zahara Y con Jaime Sanz Que nos van a hablar de separaciones y divorcios Sobre todo para que estemos mejor informados Vamos con ella En Safe Abogados Crecemos para darte un mejor servicio Safe Abogados Especialistas en separaciones y divorcios Cláusula suelo Y gastos hipotecarios Muy buenas noches a todos Y comenzamos una semana más En esta semana Vamos a hablar con Safe Abogados De, bueno, qué es lo que se discute En una separación o divorcio ¿No es así, Jaime? Sí, bueno Lo primero es Que la gente conozca ¿Qué diferencia hay entre una separación y un divorcio? Una separación no te puedes volver a casar Y pensión de vida Si te juntas con otra persona No recibirás la pensión de vida En cambio, si te divorcias Te puedo volver a casar Y sí que vas a poder recibir La pensión de vida Es decir, es importante que tengamos de encuesta Antes te tenías que separar Para poder divorciarte Y ahora te puedes divorciar directamente Si quisiéramos dar un consejo, Jaime Mejor divorcio o separar Mejor divorcio, ¿por qué? Por eso Porque son los mismos términos El mismo tiempo, el mismo coste Y la misma documentación Lo único que si te separas Y luego te quieres divorciar Tienes que pagar dos veces Y además Si luego te echas una pareja Un novio o una novia Y te quieres hacer como pareja De hecho Para poder recibir pensión de vida Tienes que divorciarte Por eso tendrías que pagar dos veces Al abogado Los tipos de divorcio Que tenemos ahora mismo en España Son O de mutuo acuerdo O contencioso De mutuo acuerdo Se puede incluir Todo aquello que las partes quieran Y contencioso Solo Aquello que indicamos A continuación ¿Vale? ¿Qué diferencia hay? Lo primero que se discute Es el tema de la guarda custodia ¿A quién de los dos Se atribuye la guarda custodia? La guarda custodia Puede ser de distintos regímenes Que se atribuye al padre Que se atribuye a la madre O que la custodia sea compartida Y dentro de la custodia compartida Esta puede ser O por semanas O por quincenas O por meses En Valladolid Provincia y capital Lo que más común es La guarda custodia compartida Por semana Es decir De lunes a lunes Están cada vez con uno Lo siguiente que se discute En un divorcio Es la patria potestad Pero hay una serie de decisiones Ingrid Que se tienen que tomar Entre los dos Sí o sí Que es El cambio de lugar Donde quieren vivir El cambio de colegio Las atribuyes transescolares Que quieren hacer los niños El cambio de religión Si por ejemplo es católico Que sea atesivo de Jehová O lo que sea Tratamientos médicos Y luego La realización de la primera comunión ¿Por qué? Porque ahora están empezando ya Los niños las catequesis Entonces necesitas el consentimiento Del otro cónyuge Si no lo tienes Lo que tienes que hacer Es acudir a la vía judicial Para que el juez Decida a quién le da Si da autorización O no autorización En función de los argumentos Que del padre Y de la madre O ambos padres O ambas madres La tercera que se discute Es el régimen de visitas ¿Cómo van a ver los niños El que no tiene A los niños Al que tiene a los niños Y lo normal es que sea Fines de semana alternos Desde la salida del colegio Hasta el lunes O el domingo Depende de El trabajo Y el horario que tenga trabajo Si una persona Trabaja a las 6 de la mañana Pues lo normal es que Los entregue el niño Al otro progenitor Porque el niño No va a madrugar tanto Luego entre semana Que lo vea Uno o dos días entre semana En función de su capacidad laboral Su horario laboral Y en verano Puede ser 15 días en junio Y 15 días en julio Y 15 días en agosto O puede ser Ya sabemos Que los padres Tenemos Un mes de vacaciones Pero los niños Tienen 3 meses de vacaciones Entonces La otra forma Que es que En vez de ser 15 días en julio 15 días en agosto Que sea 15 días en julio 15 días en agosto Pero se representa también Esos días de junio Cuando acaba el colegio Y esos días de septiembre Cuando antes empezar el colegio Depende de cada caso Y de la disponibilidad Horaria y laboral De cada uno Y luego La mitad de las vacaciones De navidad Semana santa Y luego días especiales El día del padre El día de la madre El día de reyes Es decir Que todo eso se articula Y luego El régimen de visita Se la guarda Costilla compartida Lo normal es que sea De lunes a lunes Como hemos dicho anteriormente Y un día entre semana Que se lo ven Y vacaciones y navidad Va de la misma forma Pero en vez de ser Ya repartirse Los tres meses de vacaciones Se reparten solo 15 días en julio Y 15 días en agosto Pensión de alimentos Hemos visto que Aparte de la guarda custodia La patria potestad Y el régimen de visitas Lo siguiente más importante Es la pensión de alimentos Que es Un dinero que tiene que pagar El que no tiene a los niños Al que tienen los niños En custodia normal Y en custodia compartida Que luego lo veremos La teoría es cero Pero si hay mucho Aumento de ingresos Entre uno y otro Pues tendrán que pagar Pensión de alimentos En Valladolid Lo que suele pagar Es entre un 25 y un 30% Es decir Se coge de la declaración De la renta Si uno gana 24.000 euros Se divide entre 12 Significa que gana 2.000 euros netos al mes El 25% Se supone que tiene que pagar 500 euros al mes Entre 500 y 550 euros al mes Al progenitor Que tienen los hijos Y una cosa muy importante Hemos dicho aquí El tema de la guarda custodia Que normalmente es cero Es que la pensión de alimentos Se pagan los 12 meses del año Y se pagan Hasta que los hijos Sean independientes Económicamente ¿Qué se entiende Por independientes Económicamente? Cuando cobre el salario Mínimo y profesional Durante 6 meses consecutivos Y para dejar de pagar Que esto es esencial Que vamos a hablar Dentro de 3 programas de ello Para pagar Para bajar O subir la pensión Es decir Para pedir a mi ex Que me baja la pensión O para pedir a mi ex Que suba la pensión Tengo que hacerlo vía judicial No hay otra fórmula ¿Qué se paga con ese dinero? Con esos 500 euros Que hemos dicho De los 2000 Bueno pues El progenitor Que tiene los niños Tendrá que pagar Libros de texto Material escolar Uniforme Matrícula de colegio Transporte escolar Guardería Actividades lúdicas No obligatorias Matrícula de adquisición Y cuotas de la asociación Ojo Y muy importante Ingrid Porque tú a lo mejor Entras a trabajar a las 7 Y necesitas madrugadores Pero yo entro a trabajar a las 9 Y no necesito madrugadores Yo a lo mejor necesito Comendador escolar Porque hago jornada continua Hasta las 5 Y tú no Eso los paga El que los usa Luego habrá una serie De gastos extraordinarios Que hay que pagar Al 50% normalmente Que son aquellos gastos No periódicos No previsibles E indeterminados ¿Qué son? Pues diéndole médico Ortopeda Dentista Ok Una serie de gastos Que tienen que cumplir Estos requisitos No previsibles No periódicos O gastos educativos Normalmente se pagan Al 50% Pero si hay una diferencia De ingresos Entre ambos progenitores Puede que estos ingresos Sean a lo mejor Un 70-30 Un 60-40 O un 50-50 ¿Y estos gastos Están estipulados Y tienen que ser por ley así? Bueno No están estipulados Es decir No hay una ley Que diga que estos gastos Son ordinarios Estos ordinarios Los abogados Lo que nos fijamos en Son en las sentencias De la audiencia provincial De Valladolid De la sección primera Que indican Qué gastos son considerados Por ellos Ordinarios o extraordinarios Y pueden variar A lo mejor De unos años a otros Según se renueve Los jueces que haya Porque tengan Otros criterios O depende del caso Y luego Para acabar Dos cosas importantes No se necesita Es necesario pedir Siempre consentimiento Al otro Para hacer un gasto Es decir Yo quiero apuntar A mis hijos a China A chino Necesito el consentimiento tuyo Si tú no me das Tengo que ir a vía judicial Para decir el por qué Quiero hacer ese gasto Y luego Si se pide consentimiento Se podría hacer ¿Vale? Y muy importante La pensión compensatoria Cuando uno de los dos No ha trabajado Durante el matrimonio Y se ha dedicado Cuidado a los hijos O ha pedido una reacción de jornada Hay que compensar Ese tiempo dedicatorio Entonces esto es Una cosa llamada Pensión compensatoria Que normalmente La suma entre la pensión De alimentos Y pensión compensatoria Es de un 33-38% ¿Ok? Y normalmente se paga Durante máximo dos años Depende de la edad Y luego ya vamos Por último Al tema de los gastos De la casa Que se pagan siempre Los paga Los gastos del uso de la casa Quien disfruta de la casa Y los gastos de la propiedad Depende Que sea uno u otro Se pagan de una forma O de otra Gastos de la propiedad Se pagan al 50% Y gastos de luz Agua, teléfono Los paga Quien disfruta de la casa Pero una cosa muy importante Que no quiero dejar pasar Es ¿Qué cosas no se discuten En un divorcio? El uso de la segunda casa El juez no se va a pronunciar Sobre eso Salvo que sea de ningún acuerdo Hipoteca de la segunda casa No pone quién lo va a pagar El pago de las deudas Si uno tiene deudas Porque ha pedido Una policía de crédito O un préstamo No pone quién lo va a pagar A nivel empresarial Uso de los coches Tampoco dice Quien los va a disfrutar ¿Vale? Así que bueno Espero que la gente Lo haya disfrutado Y una cosa muy importante Que no nos gusta aquí Tampoco va a decir Los animales Quien se queda con los animales Con ese animal de compañía Que además últimamente Cada vez hay más animales Que niños O sea Esto también es un dato Muy importante Que hay que tener en cuenta Lo que hay que decir Jaime Es que si tienen alguna duda Porque esto es a forma A rasgos generales Lo hemos podido ver Pero un poco rápido Si tienen alguna duda Alguna consulta La que sea Lo que tienen que hacer Es venir a la calle Miguel Iscar 9 En el segundo piso Safe Abogados Tenemos un horario Muy amplio de trabajo De 9 de la mañana A 8 de la tarde Donde la mayoría Estamos sin cita previa Pero lo mejor es llamar Al 9-8-3-15-6-8-30 Con cita previa Siempre lo encuentran Ingrid Jaime Muchísimas gracias Y la semana que viene Nos vemos con muchas más dudas Para poder resolverlas Efectivamente Además vamos a hablar De cómo comunicar a tu pareja Que te quieres divorciar Perfecto Nos vemos la semana que viene Perfecto Y lo dejamos En Safe Abogados Crecemos para darte Un mejor servicio Safe Abogados Especialistas en separaciones Y divorcios Cláusula suelo Y gastos hipotecarios Y en este punto del programa Vamos a hablar de algo Que seguro que a todos Los que están viendo Ahora mismo el programa Y los que no Todo el que se sienta De Valladolid Estará ilusionado con ello ¿Por qué? Porque Valladolid Está optando Al octavo encuentro Nacional de jóvenes De hermandades Y cofradías Valladolid 2020 Acuden alrededor De 700 jóvenes Cofrades De toda España Cada año Este año Se celebra En Alcira Y 150 Bellisoletanos Estarán allí Para defender La candidatura De Valladolid 2020 Todo esto Lo estamos comentando Porque es importante Que todos De alguna manera Nos sintamos partícipes Y nos sintamos Que es nuestro ¿Por qué? Porque todos Cuando llega la Semana Santa Sentimos que Valladolid Tiene un color especial Que Valladolid Se siente cofrade Y lo más importante Para nosotros Es que los jóvenes Hagan que esto Perdure en el tiempo Y ahora lo que Y ahora lo que hago Es saludar A Javier Alonso Muy buenas Javier Buenas noches Teresa Teresa Barbero Subdirectora de candidatura Y Javier Alonso Director de la candidatura Que esperemos Que como estaba diciendo Al principio De esta parte Nos sintamos Todos partícipes Y creamos En ello Como un logro propio Que ¿Cuándo se va a saber? Se sabe muy fácil El domingo Se sabrá Si Valladolid En 2020 Va a ser La sede Pero antes de nada Me gustaría Que comentáramos Exactamente Estos encuentros ¿Cómo surgieron? ¿Cuándo empezaron? Teresa Sí Pues estos encuentros Nacen en el año 2013 En Terrassa Y se han ido celebrando Hasta día de hoy Que va a ser este fin de semana La séptima edición En Alcira Y esperemos que en Valladolid Pues sea la octava Y los encuentros Pues nada Reúnen en torno a 700 800 jóvenes De toda España Jóvenes cofrades Y los encuentros Tienen tres dimensiones Una formativa De formación Una de oración Porque somos jóvenes Y cristianos Además de cofrades Y otra de encuentro lúdico Para unirse con el resto de personas Y conocerse Bueno Vamos a ver también Javier Te voy a hacer una pregunta Que seguro que estarás Diciéndola una y mil veces Sabes bien Pero Quiero que nos la digas también aquí ¿Por qué Valladolid Tiene que ser la sede 2020? Pues Principalmente Valladolid Tiene que ser la sede Porque nosotros Tenemos una semana santa Declarada de interés Estudístico internacional Desde el año 1980 De las primeras de España Y nosotros Este encuentro Es para sobre todo Atraer a jóvenes Que sea un punto de formación Que vengan jóvenes De toda España Valladolid A conocer nuestra semana santa Que esos jóvenes En esa semana de pasión No pueden disfrutar De otra semana santa Porque estamos en nuestras cofradías Entonces trasladar Este fin de semana De octubre En un fin de semana de octubre Para que esos jóvenes Conozcan nuestra semana santa Y vayan difundiendo Nuestra semana santa ¿Qué significará Para Valladolid Si finalmente El domingo Nos otorgan Ese privilegio De organizar Este encuentro? Pues lo que va a significar Principalmente Es Ahora mismo Estamos viviendo un auge En las cofradías Sobre todo en la juventud En los grupos jóvenes Estamos trabajando todos a una Llevando a cabo este proyecto Y va a ser un año Sobre todo para nosotros Sobre todo de empezar Este proyecto A trabajar En el que ya está Todo prácticamente Tenemos todo acordado Y todo hecho Nuestra candidatura Pero va a ser un año Para la juventud cofrade Valladolid Pues en el que vamos a estar En todos los actos En todos los momentos Que se nos pida Y ahí estaremos Como juventud cofrade Bueno Ayuntamiento Diputación Hostelería Todas las instituciones Se han unido con nosotros A nuestro proyecto Y estamos agradecidos Desde aquí Les damos las gracias A todos Y a todos los que quieran También todas las empresas Que se unan a nosotros Estamos agradecidos Que puedan colaborar con nosotros Bueno 150 participantes Ahora en Alcira Este fin de semana ¿Cómo se va a desarrollar El encuentro en Alcira? Pues el encuentro Tiene varias partes Nuestros jóvenes Llegarán allí Alcira El viernes por la mañana Y nada Pues tendremos momentos de encuentro Una procesión extraordinaria El sábado por la mañana Habrá una dimensión formativa Asistiremos a unas charlas Y a unas mesas redondas Y también podremos ver Sus diferentes cofradías Y hermandades Que estarán abiertas Para que las visitemos Más o menos Eso es lo que será aquí En Valladolid ¿No? En 2020 Efectivamente El proyecto que tenemos Para Valladolid Es algo similar Sobre todo Lo principal que vamos a dar Es la formación Creemos que los jóvenes cofrades Tienen que formarse A día de hoy Para poder dentro de Ya el presente Pero futuro cercano Llevar las cofradías Entonces tendremos Unas ponencias por las mañanas De formación cofrade Luego también por la tarde Tenemos planeado Hacer una procesión extraordinaria Con las imágenes Tanto de penitencia Como de gloria De las hermandades de Valladolid Y luego también El domingo Pues pueden tener una eucaristía Con nuestro obispo Que presida Y que podamos todos reunirnos En torno a la palabra Bueno Monseñor Carlos Amigo Ha respaldado ¿Verdad? Efectivamente Como de tierras Baisoletanos Que es Monseñor Pues quiso apoyar Nuestra candidatura Él vive en Sevilla Es obispo de Sevilla Es obispo emérito de Sevilla Y él Nos ha apoyado en esto Y quiere que su tierra Venga al encuentro Vamos a A escuchar las palabras Que decía Monseñor Carlos Amigo Lo estábamos esperando Y con mi sensación ¿Cuántas veces he pensado Al tener que participar En encuentros cofrades Y especialmente De jóvenes ¿Y cuándo tendremos Un encuentro En Valladolid? Valladolid tiene Muita solera Cofrade Es una semana santa Vivida Todo el año Y con una personalidad Única Son siglos de existencia Pero con una pujanza Y una juventud Ejemplares Conozco la semana santa De Valladolid No solamente No os vais a arrepentir Sino que al final Habrá una conclusión ¿Cuándo tendremos Otro encuentro De jóvenes En Valladolid? Apoyo incondicionalmente Esta candidatura En la seguridad De que será Para todos vosotros Una bendición de Dios Nos esperamos En Valladolid El domingo Saldremos de dudas Ahora yo lo que me pregunto Estos 150 jóvenes Que representan A Valladolid Que van a estar Este fin de semana ¿Van a poder disfrutar Del fin de semana Teniendo en cuenta Que el domingo Se toma esa decisión Que llevan Tanto, tanto tiempo Preparando Y tantas ilusiones Ahí metidas Bueno Este fin de semana Realmente No vamos a disfrutarlo 100% Vamos a tenerlo Que trabajar Por decirlo así Pero bueno Para nosotros También es un orgullo Poder traer este encuentro Valladolid Todo el trabajo Que realizamos Lo hacemos Por el bien De nuestra Semana Santa Así que Orgullosos de hacerlo Me imagino que Nacira estarán diciendo Bueno Eso ya es el domingo Hoy Disfrutad lo nuestro Que nos lo hemos Trabajado mucho Lo intentaremos hacer Está claro Muy bien Bueno pues Que salga todo fenomenal Que la semana que viene Podamos hablar Y nos digáis Que ya estáis trabajando En ello Y que es una realidad Que el encuentro Se va a hacer en 2020 En Valladolid Esperemos que sea así Crucemos los dedos Y mucha suerte Muchas gracias Muchas gracias Bueno Nosotros estamos de estreno También En la 8 Valladolid De hecho Estreguemos Una sección De recomendación literaria Que cuánta ilusión Nos hace Poder hacerla Adelante Nos encontramos En la librería Los Arcos 2000 En la calle Magallanes Número 1 Y para que nos cuente De qué se trata En qué se especializa Cuántos años lleva Esta librería Aquí en Valladolid Buenos días Miguel Ángel Buenos días ¿Qué tal? Pues mira Esta librería Se abrió en 1963 Es la más antigua De Valladolid Ahora mismo La abrió mis padres Y lo hemos seguido Nosotros Y bueno Estamos especializados Sobre todo En libros de texto En literatura general Y en materia escolar Y de oficina Tocamos un poco Todos los puntos Bueno Habitualmente A diario ¿Qué es lo que más Viene buscando la gente En esta librería? ¿Cuándo entra? Bueno Pues tenemos unos clientes Muy fiables Muy fiancios Que lo que quieren Es que les aconsejemos Sobre los libros Son gente que lleva Muchos años con nosotros Desde pequeños Ya les Decíamos los libros infantiles Que tenían que leer Y ahora de mayores Pues les aconsejamos La literatura Les conocemos Cada uno lo que les gusta Y ya está Entonces Son muy fieles Y queremos ampliar más Desde luego De eso se trata ¿No? De cada año Que vayan sumando Y es que también tenemos Encontramos también Algo de papelería ¿No es así? Sí, sí También tenemos papelería Surtimos a colegios Y a todo Somos muy especialistas También en materia escolar Tanto cuadernos Blogs, bolígrafos De todo tipo Miguel Ángel Uno de los Bueno pues Problemas Podríamos decir Que tienen las librerías Hoy en día Es la digitalización ¿No? De los libros Pero ¿Cómo se puede modernizar? ¿Cómo se puede luchar En contra de eso? Bueno Bueno, ha habido unos años atrás Que había mucho boom Por el digital de los libros Pero hay muchos colegios Que han vuelto atrás Bueno, los críos Prefieren tener el libro Leer, subrayar Y todo eso Y eso digitalmente Pues no se puede hacer No valen de un año Para otro ¿Sabes? Tienen que Todos los años Renovar su licencia digital Y entonces pues Hay muchos padres Que incluso Llevan a los niños A colegios Que tenían la tabla digital Y los han sacado Entonces Los colegios Están volviendo Estamos Estamos Bueno Vía internet Nos hacen muchos pedidos Por internet Digitalmente Estamos en todas las redes sociales Facebook Instagram y todo Que eso funciona También nos llaman Nos conectan Mandamos los libros A cualquier sitio Damos Yo creo que mejor servicio Que las ramas digitales Que existen por ahí Y las grandes superficies Miguel Ángel Ya que estamos aquí A mí me gustaría Que Leonor Que la tenemos aquí cerquita Nos recomendara Tres libros ¿Te parece que vayamos con ella? Muy bien Y Leonor En esta librería De Los Arcos 2000 Nos va a explicar Que ya tiene Tres libros preparados Para podernoslos recomendar ¿Por cuál podemos empezar? Mira Vamos a empezar Por la última novela De Ildefonso Falcones El pintor de almas El protagonista es Dalmau Sala Un joven pintor Hijo de un anarquista Justiciado Que vive entre dos mundos Por un lado Por un lado su familia Y su novia Que son obreros Y firmes defensores De los obreros Y por otro Él trabaja Pintando En una fábrica De cerámica Cuyo propietario Es un burgués Con férreas creencias religiosas Entonces a él Le tienta Ese mundo Porque la burguesía Pretende Entre comillas Comprarle sus cuadros Entonces él Tiene que Volver a sus inicios Está atrapado Como en dos mundos Entonces volver a sus inicios Abandonar Las noches de vino Y drogas Y volver a pintar Y recuperar Su familia Y todo Y sobre todo Volver a la noche A captar su alma En los ojos De los por dios Bastante interesante Muy interesante Doble vida Muy interesante Una doble vida ¿Cuál sería el siguiente? ¿Qué podemos recomendar? Ya que estamos en la calle En Magallanes Os voy a recomendar La ruta infinita De José Calvo Poyato Se ha conmemorado en agosto 500 años De la primera vuelta al mundo En 1519 De Sanlúcar de Barrameda Salen 5 naves Ellos buscan un paso A las islas de las especies Que no esté copado Por los portugueses Salen al mar Y se encuentran Con un mar enorme El océano pacífico El más grande del mundo Al cabo de 3 años Vuelven a Sevilla Solo vuelve La nave Victoria Y 18 hombres enfermos Habían dado La primera vuelta al mundo Es una novela histórica Muy interesante La verdad que por aquel entonces Se vivían vidas En los barcos extremas 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 Venían heridos Enfermos Hambrientos No era vida La que se vivía en los barcos Marcaban y no sabían Si iban a volver Si iban a volver ¿Cuál sería el siguiente? Y mira Y el tercero Os voy a presentar Las batallas silenciadas De Nibes Muñoz Las batallas silenciadas Es una novela histórica Es la primera batalla La batalla de Verdun La más cruenta que hubo En la primera guerra mundial Pero visto desde el lado Desde el lado de las mujeres Desde el lado femenino Aquellas chicas burguesas Y de todo tipo Que iban voluntarias a la guerra A atender a los soldados Incluso Marie Curie Envió a su hija Irene Que contaba con 18 años Con los rayos X Para que enseñaran A los médicos Cuando llegaban Los soldados heridos Supieran Lo que les sucedía Las batallas silenciadas Es una novela histórica Dura Muy bien escrita Por la vallisoletana Nibes Muñoz Ha tardado cuatro años En escribir la novela Y la verdad Que merece la pena Leerla Porque Es otro punto de vista De la guerra Desde luego Y muchas veces No sabía O sea No se sabía Lo que se vivía En las mujeres En las guerras No, no, no Siempre se contaba Lo que se vivía Porque se contaba Siempre los hombres De las mujeres No se sabía nada Ella es enfermera Nibes es enfermera Y lo cuenta Desde ese lado Desde el lado femenino Leonor Muchísimas gracias Por podernos contar Estos tres libros Que son tres De los que podríamos elegir De tantos Que tenemos aquí Muchísimos Porque todas las semanas La verdad es que vienen Muchísimas novedades Y lo importante es leer Leer Desde luego Leonor Muchísimas gracias Y si no te importa ya Me lo cojo Me lo cojo Y me lo llevo Y te lo llevas Y lo lees directamente Y me cuentas Ya saben Aquí nos quedamos En Los Arcos 2000 En la calle Magallanes Número 1 Va a ser un problema Porque el año pasado Hace dos Cuando ya teníamos esta sección Nos ocurría Muchas veces Nos hacían recomendaciones Y acabamos teniendo libros Y libros Pero luego no hay tiempo Para leerlos todos Y da mucha rabia Pero ahora vamos a hablar También del Arca De Noé Que comienza una temporada más Con nosotros Y va a hablarnos Del Arcaplan Que interesante es Para nuestra mascota Tener el Arcaplan ¿Por qué? Porque tienes un año entero Con el Arcaplan Para que todas las revisiones Te recuerdan Cada vez que tienes que Irle a llevar la revisión Para poderle hacer una limpieza Para hacerle una limpieza vocal Para muchas cosas Que nos lo van a contar A continuación Y es muy recomendable Nos vamos Con Samantha González Y el Arca de Noé Y una temporada más Volvemos al Arca de Noé Y en esta ocasión Estamos con Thor Muy buenas Lola Buenas ¿Qué tal? Bueno Seguimos conociendo un poquito mejor El mundo animal Y hoy vamos a hablar De los Arcaplanes Tan importantes Aquí en el Arca de Noé ¿Verdad? Pues sí Tan importantes Como sobre todo En cachorros Como Thor Que tiene dos mesecitos Ya le veis aquí Que está pues por estrenar Es como un libro en blanco Como un bebecín Igual pues tenemos que hacer Muchas cosas Muchas acciones de salud preventiva Y los Arcaplanes Lo que hacen es ponerlos La vida un poco más fácil ¿En qué consiste exactamente Un Arcaplan? ¿Qué ventajas nos va a ofrecer? Pues mira Tenemos dos niveles Uno que es básico Que como su propio nombre indica Es lo más básico Lo más elemental Que hay que tenemos que hacerle Al cachorro durante el primer año Entonces en ese Arcaplan básico Incluyen todas las acciones De medicina preventiva Que le tendríamos que hacer a Thor Divididas en una serie De visitas Que vamos a hacer A lo largo del año Con lo cual no se nos va a olvidar Una vacuna No se nos va a pasar De uy me dieron cita Un día Pero luego no pude ir Y ahora que me toca Me toca vacunar Estoy perdida con el perro Eso no nos va a pasar Porque nosotros nos encargamos O sea La responsabilidad De la salud De Thor En este caso Es una mochila Que vosotros Os la quitáis Y nos la pasáis a nosotras Vais a entrar Pues bueno Ya lo van a experimentar Porque todavía Claro es muy pequeñín Todavía no hemos empezado Pero bueno Van a experimentar Pues lo que es La relajación De decir Ah no sé Que le toca Ah no sé Y hay gente que es que realmente Tampoco le interesa saberlo Solo quiere saber Que su perro está Bien protegido Bien vacunado Al día con las desparasitaciones Pero le da igual Que le toque una vacuna Que le toque otra Se quieren despreocupar la gente Porque es normal Tenemos muchas cosas en la cabeza Como para además Tener que preocuparnos De si estaba bien desparasitado Si puedo ahora viajar con él Si no Todas esas cosas Os lo quitáis de encima Con el Arcaplan ¿Y qué diferencias encontramos Entre un tipo de Arcaplan y otro? ¿Por qué aconsejas uno u otro? Bueno pues el básico Como su propio nombre indica Es básico Es un nivel de protección En el que incluyen Las vacunas elementales Todo para tenerlo al día Y al orden Y legal ¿No? Y bueno Pues es básico Como su propio nombre indica Casi todo el mundo Está contento Con el Arcaplan Pero Tenemos clientes Que necesitan Pues bueno Un poquito más de protección Un poquito más de seguridad En que su cachorro Realmente está bien Y va a estar bien Durante mucho tiempo Entonces lo que tenemos Es un nivel superior Que se llama Arcaplan Confianza En el que incluyen Más visitas Vamos a ver al cachorro Más frecuentemente Incluyen pruebas de diagnóstico Ya más avanzado Ya vamos a ir buscando Ciertas patologías Por ejemplo Estos perrines Tienen mucha predisposición A tener Pues defectos En el esqueleto Cuando están creciendo En el Arcaplan Confianza Eso lo vamos a buscar Activamente No vamos a ver Si le pasa algo Si coge algo Vamos a hacer una radiografía Y vamos a ver Si tiene algún defecto Esquelético La mayor parte De los dueños De estas mascotas Que vienen hasta aquí Al Arca de Noé Deciden contratar Ese Arcaplan Si por lo que te digo Aparte de que es muy cómodo Al ser como si dijéramos Un paquete anual Sale más económico Que si vinierais Imagínate Cada una de las consultas Y cada una de los puntos Que hacemos en Arcaplan Lo cobráramos A precio estándar Pues sería Un importe mayor O sea que ya solo con eso Por el ahorro La gente lo ve claro Luego aparte Otra ventaja más Es que se puede pagar Mes a mes Muchas veces Hay visitas Que de repente Se juntan varias cosas Y es un desembolso muy grande Pues con el Arcaplan Tenemos una tarifa plana Como si dijéramos Y al fraccionar esos pagos Pues bueno Se hace mucho más cómodo El pago Y luego por otra parte Sabemos que vamos a tener descuentos Y eso también Es muy interesante Descuentos Depende de Que Arcaplan decidáis Tendréis más o menos descuento Pero siempre vais a tener descuentos En servicios veterinarios En compras en la tienda O sea que Eso es un aliciente También que gusta mucho Realmente Si tú tuvieses que decir A nuestros espectadores Por qué hacer el Arcaplan A sus mascotas ¿Qué motivos brevemente les dirías? Pues que son todo ventajas O sea Normalmente Lo que Mira No hace falta Ni que lo expliquemos mucho Cuando venís aquí Y os enseñamos Con el esquemita que tenemos Lo que es un Arcaplan Muchas veces no acabamos Ni de explicarlo Porque la gente ya ve Que son todo ventajas Y enseguida se convence O sea que bueno No os podría decir una Yo creo que más o menos Todo lo hemos ido hablando Pero lo más convincente Es la relajación De que el perro Va a estar bien cuidado Por aquí tenemos a Valeria Que es la dueña de Thor Bueno Valeria Cuéntanos ¿Por qué decidís hacer este Arcaplan A vuestra mascota? Pues como ha dicho Lola Tiene muchas ventajas Tanto económicamente Como Al ser un cachorrillo Y así tan pequeño Pues tiene muchas ventajas Y yo creo que Si ha sido buena idea Y realmente lo que nos contaba ella Que te despreocupas Que sabes que está En las mejores manos Y no le va a faltar de nada ¿Verdad? Eso también es otra ventaja Porque tú te despreocupas No tienes que acordarte De fechas de vacunas Ni de nada Está todo a cargo de ello Bueno ahora supongo Que le vas a hacer Una pequeña revisión Es el punto inicial Tiene dos mesecitos Y de aquí ya Cuidado Vamos En mejores manos No puede estar Como bien decíamos Claro Ahora mismo es como un bebé Entonces tenemos que tener Mucho cuidado con él Ahora le vamos a tener Pues con mucho mimo Estos primeros días Que vaya conociendo a la familia Que vaya conociendo en casa Pues el ambiente Les vamos a ir desparasitando Y luego poco a poco Empezaremos ya con la educación Que le hace falta Porque no deja de morder Y con las vacunas Claro Realmente es mucho El trabajo que tenéis aquí Cuando llega un cachorrito Claro Es que están Pues como te he dicho al principio Como un libro en blanco Están por estrenar Hay que hacer un montón de cosas Y por eso precisamente Lo que queremos con Arcaplan Es evitar agobios De decir Uff ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto me va a suponer? ¿Cuánto tengo que pagar Este mes? Pues vamos a calmarnos Tú no te tienes que preocupar De nada Ya nos organizamos nosotros Estamos en contacto Por WhatsApp O por correo O por teléfono Como mejor os convenga Y lo que vamos a hacer es Nosotros os hemos dicho Que nos cargamos La mochila De la salud de Thor Muy bien Muchísimas gracias Lola Como siempre Comenzamos esta nueva temporada Hablando de estos Arcaplanes Pero a lo largo de la temporada Vamos a seguir hablando De muchas más cosas interesantes ¿Verdad? Claro Bueno pues lo que vaya surgiendo Ya sabéis que las cosas Las dudas que me preguntáis También mucho en consulta Pues luego me dan pie A explicarlas A todos ustedes En la tele O sea que bueno Iremos viendo Pero seguro que hay muchas cosas interesantes Que aclarar este año también Pues ya saben Les esperan aquí En el Arca de Noé En la Plaza Santa Cruz Número 1 El resto de semanas Continuamos explicándoles Más cositas sobre el mundo animal Y ha llegado el momento De hablar de viajes La verdad que es uno de los momentos Que nos relajamos Porque cuando nos ponemos a pensar En lugares a los que ir Nos viene el relax Así es ¿verdad? Siempre de la mano de Carlos López Muy buenas noches Carlos ¿Qué tal estás? Muy buenas noches Eduardo Relajarse, relajarse Depende del viaje que cojas Es decir Si no es de trabajo Todo es relajarse Es relajarse Preséntanos Pues si mira Tenemos la grandísima suerte Que nos ha querido acompañar Esta noche Susana Sánchez Que es la responsable de PoliTours Para toda la zona norte de España Y vamos a aprovechar Que está aquí Para hablar De las dos salidas Que tenemos especiales Para el Puente de Diciembre Con salidas Desde el aeropuerto De Valladolid Que es muy importante Valladolid A 15 minutos De la calle Santiago Que van a ser Luxemburgo Y Turquía Estambul De hecho estamos viendo Ya algunas imágenes Aquí en pantalla De Turquía Que es uno de los destinos Que vais a comentar Vamos a empezar a hablar de ellos Fecha Para que todo el mundo sepa Y se aclare exactamente La fecha exacta Para salir desde Valladolid A Turquía A Luxemburgo Pues mira Para lo que es para Estambul Que es donde más plazas Tenemos todavía Estaríamos hablando Que es el día 5 de Diciembre 5 de Diciembre 5 de Diciembre Correcto Porque salimos un poquito antes Porque está un poco más lejos Entonces lógicamente Como son 4 horas 4 horas 10 minutos Para salir el 5 Que salimos por la tarde Para llegar a dormir Y así se va a poder aprovechar En Estambul El 6 entero El 7 entero El 8 entero Y la mañana del 9 Y para Luxemburgo Pues bueno Como está un poquito más cerca Que lo tenemos a dos horitas Pues vamos a salir El día 6 de Diciembre Y vamos a estar el 6 El 7 y el 8 Y también nos venimos El 9 por la tarde Y nadie mejor que Susana Para que nos peguen Unas pinceladas De los dos destinos Que vamos a hablar Sí que me gustaría Mencionar la fuerte apuesta Que hace PoliTours Por el aeropuerto de Valladolid Tanto que nos estamos quejando De que el aeropuerto de Valladolid Está muerto Que el aeropuerto de Valladolid Hay pocos destinos PoliTours siempre En todas las salidas especiales Ya sea el Puente de Diciembre Ya sea las Semanas Santas Salidas especiales de verano PoliTours siempre está En el aeropuerto de Valladolid Siempre está apostando por Valladolid Y ya los vallisoletanos Pues tenemos que apostar por PoliTours Para que sigan poniéndonos aviones Bueno Hablemos de esas dos opciones Que tenemos en el Puente de Diciembre Pues primero Si queréis hablamos de Luxemburgo Vale El viaje Entonces cambiamos las imágenes Porque aquí tenemos Unas cuantas imágenes De Turquía Venga va a ser breve Vamos con Luxemburgo compañeros Si podemos las ponemos aquí Ahí veremos Luxemburgo Muy bien Todo está orientado A mercadillo navideño Vale Los pasajeros van a poder Además hacer dos excursiones Cada excursión de día completo O sea que el que quiera Va a tener contenido Lo va a tener Y es una a Treveris Que es una ciudad romana Y otra excursión de día completo A Biandem Vale Importante Siempre nuestros vuelos Van con un guía acompañante Desde Valladolid O sea que les vamos a dar Asistencia y soporte Desde el aeropuerto Durante toda su estancia En las ciudades A las que vamos O los circuitos que hacemos Y el día de regreso también Vale Que eso queda mucha seguridad ¿Cuánta gente va En cada uno de los Pues el vuelo de Luxemburgo Van a ir 140 pasajeros 140 Y en Estambul Van 189 O sea que Hacemos una apuesta Muy muy fuerte Por Castilla y León Y Valladolid En este caso concreto Hablemos un poquito más De Luxemburgo ¿Qué hay que ver? ¿Qué no se puede perder Uno cuando va a Luxemburgo? Pues sobre todo Bueno Vamos a hacer una parográfica Por la ciudad El que anden por sus calles Las congelan un poco también A pie Y las dos excursiones Que ofrecemos Que son Pues bueno Pues de lo más representativo Y lo más Espectacular Cercano ¿Vale? Las dos están a una distancia Como de 45 o 50 kilómetros Van a aprovechar todo el día Y bueno Y luego aparte La belleza que tiene esta época Del mercadillo navideño ¿No? Que ya nos adentramos ahí En la Navidad Y nos También aprovecho Para Como bien ha dicho Carlos Muchas veces nos estamos quejando De que En el aeropuerto No tenemos tanta oferta En el aeropuerto de Valladolid ¿Qué ha hecho Para que apostéis Por Valladolid Por Castilla y León? Bueno pues sobre todo Porque al final Siempre respondéis Y al final Siempre sale todo bien ¿Vale? Y bueno A veces Algunas veces Que a lo mejor Salen de todo Pero bueno Da igual Apostamos Porque sabemos Que aquí hay potencial Y que os gusta mucho También salir Y conocer Y sois Una zona de cultura Y que os gusta conocer Y es que es que es incómodo Es que siempre digo lo mismo Valladolid 15 minutos De la calle Santiago Y es que desde Valladolid Es decir Estás en la calle Santiago A las 3 de la tarde Y dices Es que a las 9 de la noche Estoy en Estambul Por lo tanto Calle Santiago a las 3 A las 9 de Estambul Y luego Estambul Que es que es una ciudad Que promete ¿Qué vamos a vernos en Estambul? Bueno Estambul Pues es una ciudad De las más importantes De todo el mundo Han pasado Bueno aparte de importante Que han pasado por ahí Ha sido capital De un montón de imperios De toda la época La verdad es que es la única ciudad Que está justo Una parte en Europa Y una parte en Asia La gente La verdad es que Todo el mundo Que ha ido Y que hemos ido Es una de las ciudades Imprescindibles Nadie se puede morir Sin conocer Estambul Porque es bueno Tú lo conoces Es una maravilla El Gran Bazar De Estambul La Mezquita Azul Otra de las cosas importantes Es una ciudad Que está dividida Como Valladolid Dividida por un río En vez del Pisuerga Es Bósforo Tenemos todo Que es el casco antiguo Donde vamos a visitar Como bien dices El Gran Bazar La Mezquita Azul Y luego con gran contraste Tenemos la otra zona La zona de Tashkín La zona moderna La zona en la cual Vamos a ver Toda la tecnología turca Por lo tanto Una ciudad Bien marcada Y definida por el río En el cual Vamos a poder ver Todas las tradiciones Todo lo que es El mundo Todo lo que es La Turquía tradicional Y justo Nada más cruzar el río Vamos a tener La Turquía tecnológica Grandes edificios Grandes avenidas Por lo tanto Vamos a poder disfrutar Otra de los alicientes Sobre todo Son las compras Es decir Hemos hablado del Gran Bazar Allí tanto Principalmente imitaciones Pero no solo imitaciones Todo el que quiera Como muchas mujeres O hombres Se ríen mucho Ir de compras en Estambul No es ir de compras Es invertir Entonces muchas personas Me toman la palabra Me toman la palabra Y dicen Oye vámonos de compras No, no Vamos a invertir ¿Por qué? Porque estamos haciendo Unas compras En unos precios Tan sumamente buenos Que lo que estamos haciendo Es ahorrar No gastar Por lo tanto Otros principales atractivos Hay mucha gente Que se lleva la maleta A mitad O vacía O se la compra allí Para traérselo todo aquí O se la compra allí Y de cara a Navidad Viene fenomenal Para traer regalos También Y luego otra cosa También Que volvemos a repetir lo mismo Que es que es muy cómodo Porque en cuatro horas Estamos en Estambul Desde el aeropuerto De Valladolid Vamos a tener la posibilidad De conocer Una cultura Completamente distinta Y súper cómodo Saliendo desde el aeropuerto De Valladolid Bueno pues aquí Estábamos comentando Las opciones Que se nos plantean Para el puente De diciembre Luxemburgo Y Estambul Y como estamos diciendo Y muy importante Desde Valladolid Que le encanta decir a Carlos Calle Santiago En 15 minutos Llegamos al aeropuerto A las 3 de la tarde Estamos en la calle Santiago A las 9 Estamos dando una vuelta Por Estambul Correcto Así es Muy bien Muchas opciones Muchas opciones Y lo más importante Que tenemos que tener en cuenta Es lo que están viendo en pantalla En la calle 20 de febrero En el 983 36 22 10 Les llaman Y piden cita Yo diría que pidieran cita Pues sí No, no, no es por decirlo Pero sí Últimamente después de la feria de novios Que hemos tenido casi No, no hay que pedir cita Hay que ir Somos cuatro a atender Y seguro que rápidamente Les conseguimos atender Y les mandamos a Estambul Echando virutas Permíteme que lo diga Permíteme que lo diga Si no pedís cita Ir con tiempo Bueno, bueno Tampoco es tanto Tampoco es tanto Ir con tiempo Porque si no hay que esperar allí Y uno dice Que venía para 20 minutos No, no vayas para 20 minutos Muchísimas gracias a ambos Por haber estado aquí con nosotros Y sobre todo Por plantearnos Carlos Siempre buenas opciones Y gracias por aportar Por Valladolid Porque mucha gente Seguro que le da mucha pereza Tenerse que ir a coger El avión a Madrid Y por eso se están perdiendo Muchas veces viajes Así que Esperemos que Acojan bien Y que Después de esto Muchos venezoletanos Puedan presumir De haber estado en Luxemburgo Y en Estambul Muchas gracias Muchas gracias Ahora lo que hacemos Ya es despedirnos Pero Les dejamos la bien en los labios Les dejamos con estas fantásticas imágenes Creo que estas son de Estambul ¿Verdad compañeros? Esta que estamos viendo aquí Son de Estambul Les dejamos con estas imágenes Y ya nos despedimos Para que mañana Se queden con nosotros A las 9 y media Preparamos el postre de Seminzi Chao Vámonos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.